¿Qué es la modificación de la dieta rica en vegetales? Tenemos evidencias de que las modificaciones al estilo de vida, principalmente la modificación de la dieta para que sea una dieta rica en vegetales, en términos generales. Hay muchos tipos de dietas, pero en general dietas que son ricos en vegetales, que tienen una reducción en grasas saturadas y que pueden tener algunos elementos como el aceite de oliva, omega 3 agregados. Ese tipo de dieta es una dieta saludable. Eso, acompañado a ejercicio físico que nos llevan a un peso ideal, son los factores más importantes para reducir, modificar el estilo de vida para reducir el riesgo residual. Otros factores como el hábito tabáquico y el exceso de alcohol, evidentemente también son factores importantes, pero se considerarían como unos factores agregados. Pero el ejercicio y la dieta y el mantener el peso es elemental porque eso tan solo reduce los niveles de presión arterial, que es un importante factor de riesgo. Modifica favorablemente nuestro perfil de lípidos, de tal forma que sube nuestro colesterol bueno, HDL, y baja nuestro colesterol malo, que es el LDL. También reduce la posibilidad de contraer diabetes porque mejora la resistencia a la insulina. Entonces, simplemente esos elementos que no se pueden necesariamente hacer con medicamentos en todos los casos, pues reducen el riesgo residual. El problema es que muchas veces la intervención la hacemos tardíamente, cuando ya existe lesión en las arterias. Cuando una persona ya tiene diabetes o ya tuvo un evento cardiovascular, todo lo que hacemos para modificar el riesgo no va a tener el resultado que podría ser si iniciamos esto en etapas tempranas de la vida. Por eso, el riesgo residual mucho depende de manejar modificaciones al estilo de vida y cuando es necesario tratamiento, pero en etapas tempranas de la vida, cuando todavía no se han dañado las arterias.